Hola, buenas tardes, y esto es un año más dedicado para mi amigo Mario. Ahí está, con fuego ahí. José lo bonito. Mario, te canto en tu comulión, yo te canto en mi amigo Mario. Me sale en el corazón, un bonito pantalón, fruto de nuestra visión. ¡Aplausos! ¡Arrima, arrímate Mario! ¡Arrima, arrímate Mario! ¡Qué es lo que más quiero hacer! ¡Arrima, arrímate Mario! 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 ¡Arrima, arrímate Mario!